¿Qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Barra Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Y como cada semana, el día de hoy seguimos platicando de reformas fiscales, y para ello tenemos a dos invitados de primer nivel, lo hemos platicado, son invitados VIP, así que ustedes nos podrán dar cuenta de ello. Y nos acompaña precisamente por parte de PRODECOM dos subprocuradores. Quisiera presentar en primer lugar al maestro Luis Rodrigo Salinas Solvera, el subprocurador de análisis sistémicos y estudios normativos, licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en tributación internacional por la Universidad de Nueva York. Se desempeñó como director general de asuntos internacionales de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Trabajó durante más de una década en el área fiscal de diversas firmas de abogados en México, Nueva York, y Washington. Y bueno, me va a faltar el aire si le sigo. Bienvenido, maestro. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos con nosotros al maestro Andrés López Lara. Él es su procurador de protección de los derechos de los contribuyentes, licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó el cargo de director general de quejas y reclamaciones contra organismos fiscales autónomos y autoridades coordinadas de la PRODECOM. Fue secretario de acuerdos de la sala regional y de sala superior en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se desempeñó como abogado auditor en la extinta secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativa. Y pues igual me puedo llevar todo el día. Bienvenido, maestro. Gracias, doctor. Muy amable. Es para nosotros un gusto tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, pues hoy seguimos con lo que es la cuarta edición de esta serie de capítulos que tenemos, que es Reforma Fiscal dos mil diecinueve. Sin duda el programa se enriquece gracias a todas las aportaciones que ustedes nos hagan, ya sea que nos tengan alguna pregunta, alguna inquietud, desde luego algún comentario, como siempre les digo, si hay chismes, también con todo gusto aquí lo vamos, no hay problema. Van a empezar a salir en los cintillos, las redes sociales también, los teléfonos en donde no se puedan comunicar. Y a la par, pues no olviden, no olviden que estamos en Twitter, arroba con su fiscal, para también estar siempre en contacto con ustedes. Pues bueno, antes de de hacer un poco más fuerte el tema, tenemos una serie de cambios, y cambios realmente mínimos, yo creo que son lógicos en la situación de que pues es una nueva administración, que recientemente ingresa, y como que así una reforma, pues no la tenemos tal cual, pero un poquito antes de platicar, pues entiendo que PRODECON participa sin duda, bueno, haciendo un recuento, siempre ha sido muy activa en todos estos cambios, incluso el juicio de resolución exclusiva de fondo también fue producto de PRODECON, que casi nadie lo sabe, ahí dicen, dicen que cosas que casi no se cuentan, pero cuentan mucho, ¿no? Así es. Y entonces platicábamos, ¿no?, de que PRODECON también ha estado ayudando a otras personas con otros países, con su reforma. Sí, además de que PRODECON en estos últimos siete años ha crecido muchísimo, ha crecido más de un ocho mil por ciento desde desde su creación, y ha sido un cambio paradigma dentro de México para el tema de la resolución de disputas, para el tema de la protección de los derechos de los contribuyentes, estamos muy contentos porque PRODECON está empezando, más bien ya es un modelo a seguir a nivel mundial, respecto de instituciones que se dedican a la protección de los derechos de los contribuyentes. colaboradores de PRODECON ayudamos al gobierno de Chile, dentro de su reforma fiscal que se presentó en agosto del año pasado, para crear la Defensoría de los Derechos de los Contribuyentes, que es la DEDECON. Dentro de esa reforma fiscal, además de la institución, también se implementaron algo similar a los acuerdos conclusivos, también de mediación. Y actualmente estamos en proceso de ayudar a las autoridades de Polonia también, para la implementación de un ombudsman fiscal. Este, Argentina también implementó los acuerdos conclusivos voluntarios, ahí incluso tomaron el nombre de PRODECON. Entonces, este... ¿También se llama PRODECON en Argentina? No, acuerdos conclusivos, el procedimiento. Ok. Ok. Este... y y no solo también en jurisdicciones, sino también PRODECON ha participado activamente en Naciones Unidas y ha sido una buena práctica seguir por los demás países en el tema de resolución de disputas. Estamos muy contentos que estamos exportando este... muy buenas prácticas que que empezaron a nivel doméstico y ahora ya empiezan a permear a nivel internacional. Ok. O sea, que ha sido un impacto y una forma de, pues, de guía o de ejemplo a seguir, ¿No? Por los diversos países. Así es. La procuradora, por ejemplo, ha participado ya de manera consecutiva en en foros internacionales y ya ha tenido la oportunidad de dialogar, por ejemplo, con la defensora del contribuyente de Estados Unidos, la señora Nina Olsen, y ella le ha comentado incluso que, pues, no se asemeja en nada la oficina, digamos, de defensa del contribuyente de Estados Unidos con lo que México tiene. O sea, es una oficina sumamente acotada, creo que, si no mal recuerdo, creo que incluso, pues, pertenece, digamos, a lo que sería hacienda en Estados Unidos, no hay independencia, su su posibilidad de ayudar a los contribuyentes es muy, muy pequeña, casi no actúa de oficio, entonces, sí, sí, es un referente, afortunadamente, como dice Luis Rodrigo, a nivel internacional. Perfecto. Bueno, y dentro de todo este tipo de actividades, pues, me imagino, se va creando una uniformidad, ¿no? Por cierta forma, se va haciendo ese punto de referencia, y creo que sí, a nivel mundial, ha sido la primera vez que se ve a México con esa vía de innovación. Casi siempre OCDE es quien marca los lineamientos y las leyes van por ahí, pero PRODECON se salió de esa, más bien fue innovación, ¿no? Sí, hace un par de a vos en estos temas PRODECON. Ok. Y si bien a nivel internacional, obviamente, es muy importante resaltarlo, también en el ámbito local, por ejemplo, el estado de Zacatecas, siguiendo el modelo de PRODECON, ya estableció su, allá le llaman Comisión Estatal de Defensa del Contribuyente, SEDECON. Entonces, se basaron mucho en el modelo de la Procuraduría, y creo que es un buen referente, que también a nivel local, porque finalmente hay contribuyentes en el ámbito federal y en el ámbito estatal, y que pues tengan también reconocidos sus derechos a través de una institución que los pueda defender. Qué bueno. Bueno, de hecho, a nivel local, en la Ciudad de México, entiendo que si bien no toma el nombre de acuerdos conclusivos, pero es igualito el texto. Sí. Acuerdos de mediación fiscal, así es, así es. Sí. Aunque pertenece a la propia secretaría. Sí. Este. Ok. Sí. Tiene la peculiaridad de que, curiosamente, por disposición legal, en la reforma que hicieron, le dieron la facultad de llevar el procedimiento que, digamos, sería el símil de acuerdos conclusivos a la Procuraduría Fiscal. Uh-huh. Pero bueno, pues, sí, ojalá ese modelo se siga replicando en otros. A mí me tocó, como despacho, hacer el primer acuerdo de mediación fiscal en la Ciudad de México. Estaba muy entusiasmada la persona que lo hizo. Desde luego, pues, como son los primeros pasos, un poquito, vamos, a, a tientas, ¿no? Pues, es normal, ¿no? Se dio la primera vez, pero me dio mucho gusto ver cómo ha sido el ejemplo y, pues, se va presentando. Y que, que creo que, si me permite, doctor. Claro. Todo este auge que ha tenido PRODECON y estas defensorías de los contribuyentes, yo creo que es parte de buscar una justicia de fondo fiscal para los contribuyentes, y ya no de forma. Y este tipo de instituciones ha ayudado mucho, Andrés, como encargado de la subprocuraduría de de la defensa de los contribuyentes y de las quejas, no va a dejar mentir que, 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 digamos, este tipo de instituciones ha sido un cambio de paradigma. Así es. De la resolución de conflictos entre contribuyentes y las autoridades. Así es. Esa evolución es interesante porque, por ejemplo, el área que que me toca dirigir, atiende quejas de de los contribuyentes. Y en un principio, pues, uno pensaría, pues, aquí se ven a quejar y es ir a decirle a la autoridad, oye, se está quejando por equis o por y razón. Sin embargo, con con el paso de los años de la vida de PRODECON, también la figura ha evolucionado al grado de que son las propias autoridades las que a veces le dicen a los contribuyentes, ponga una queja en PRODECON para que lo que usted me está manifestando de viva voz, me lo transmita a una institución por vías institucionales y yo pueda dar una respuesta. Entonces, algo que destacamos mucho es que los procedimientos de PRODECON transparentan también la forma en que las autoridades pueden solucionar algún problema o trámite con los contribuyentes. Yo creo que es eso, ¿no? Como que ha habido un cambio de paradigma en donde todo el mundo iba a juicios, platicábamos ayer en radio que porque llegó mal, la hora no era la correcta, se notificó indebidamente, me vio feo, me sacó la lengua, cosas de esas, ¿no? Que en realidad no resolvían el problema de fondo y con esto, tanto como el efecto de queja, como el acuerdo conclusivo, bueno, muchas otras actividades, se empieza a dar como que un cambio de paradigma en donde ya el asesor, bueno, el asesor sincero, ¿no? No el fiscalista huachicolero, ¿no? Sino el asesor sincero, se suma a esas ideas y sin dejar, sin sentirse desplazado, porque eso tampoco debe pasar en la vida diaria. Él mismo lleva a los contribuyentes, a su cliente, a los causas que en este caso pueden significar una ayuda importante. Sí, para nada, aunque originalmente pareció así ser vista como que PRODECON iba a desplazar al asesor fiscal, ya sea contable o jurídico o tradicional, la verdad es que somos aliados, o sea, siempre hemos dicho que vamos de la mano del contribuyente y sus asesores para la búsqueda de una solución, como dice Rodrigo, de fondo a los problemas de los contribuyentes. Pero sucede también en la práctica, ¿no? Que pudiera para algún asesor que pues ya llegó a ser fifí, por decirlo como en lo que algunos asuntos pudieran no significarle quizás una importancia para el report, lo que implicarían esfuerzos, etcétera, que no le cueste, o que ahí es donde PRODECON vuelve a ser la respuesta. Es un complemento como todo en la vida, ¿no? Que se ve, vamos, al principio sí se pudo ver con esa tinte, ¿no? Pero hoy en día creo que se entiende muy bien, ¿no? Sí, así es. Así es. Entonces, pues, muchas felicidades y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues, en toda esta dinámica me imagino que se presenta la reforma, o lo que se supone una reforma fiscal, lo voy a poner así en perspectiva, ¿no? Se da la elección del presidente, obvio, pues, siempre él ha sido muy dinámico y muy inquieto, entonces, pues, hasta le criticaban, ¿no? Como que si era en campaña, pero pues así es él, ¿no? Empieza a hacer muchos pronunciamientos, algunas cosas, pero no actúa porque, pues, no tiene el encargo como tal, tiene el encargo como tal a partir del primero de enero, y pues, un poco apresuradas las cosas, el quince de diciembre se presenta, pues, ya lo que es la ley de ingresos, y él en campaña, pues, hace mención de que no habría cambios en las leyes, principalmente por cuanto que no habría incrementos, nuevos impuestos, ni incrementos. Lejos de ello, empieza a ser la promesa de que, pues, se haría un recorte en lo que es la sangría tributaria, si lo dijo con esas palabras, aunque el texto no vino, reducir algunas tasas de ISR de IVA, y pues, empezar a dar ciertos beneficios, ¿no? Todo esto empieza a sonar, y sale el beneficio de frontera, también se da lo que es el salario mínimo más alto, y bueno, empiezan a generarse un poco de expectativas, me imagino que PRODECON, pues, fue la primera en recibir muchas inquietudes, quizás no quejas, pero de alguna manera, pues, obvio, esa necesidad de tener, vamos, con creación en las ideas, ¿qué es lo que más detectó PRODECON del contribuyente, que en este caso, conforme al nuevo esquema, se ha presentado con más inquietud? Bueno, a reserva de que Rodrigo lo amplíe más, porque precisamente él dirige y organiza reuniones mensuales con distintos grupos de, digamos, organizados de contribuyentes y de asesores de los contribuyentes, pues sí, como bien dices, doctor, empezaron a manifestar algunos asesores inquietudes de, muy bien, está el decreto de estímulos fiscales a la región fronteriza norte, pero ya la implementación práctica de un que un contribuyente pueda acudir presentando el aviso que se prevé, etcétera, empezaron a haber ciertas complicaciones, ¿no? Nos plantearon, digamos, dice, oye, hubo un caso, dicen, yo ya presenté el aviso y ya está, me lo rechazaron, porque dice que tengo un proveedor de, en las listas definitivas que se publican conforme al artículo sesenta y nueve del Código Fiscal de la Federación. Entonces, dice, pero no, pero no, no tengo ese proveedor. Entonces, nosotros llevamos ya el tema, afortunadamente pudimos ser recibidos por la Administradora General de Grandes Contribuyentes del SAT, que dicho sea de paso, siempre con la colaboración de las autoridades fiscales, particularmente del SAT, pues siempre hemos podido ayudar a solucionar los problemas de los contribuyentes. Y entonces ya nos dio como una guía, nos dijo, sí, nuestro sistema empezó a tener problemas como, por ejemplo, en la época de devoluciones, ¿no? Entonces, esas solicitudes, esos avisos, los estamos reprocesando, y el primer, disculpen que lo diga así, el primer flashazo, la primera respuesta que apareció en el sistema, que parecía no benéfica o no favorable al contribuyente, se está reprocesando, y la respuesta, al parecer, ya es positiva, y ya se lo hemos ido transmitiendo a los contribuyentes que nos plantearon esa primera duda, ¿no? Ok. Otro caso que después llegó, nos, nos, como mero planteamiento, es que, a ver, hay una, un requisito de decir, manifiesto bajo propiedad de decir verdad, que no realicé operaciones con algún contribuyente listado otra vez, conforme al 69B, como lo que coloquialmente conocemos en nuestro medio, como un EFO. Entonces, yo, yo, si yo celebré esa operación, pero no le di efectos fiscales, o me corregí, puedo hacer la manifestación sin incurrir en una falsedad de declaraciones, por así decirlo. Entonces, ya lo planteamos y nos dijeron, sí, efectivamente, o sea, si en su momento, dentro del plazo legal que establece el propio artículo 69B del código, se hizo o la resta del efecto fiscal, como lo prevé el propio artículo, o no se le dio efectos fiscales, sin ningún problema puede hacer la manifestación para cumplir con los requisitos que establece el propio decreto. Ok. Sí, ahora, como bien lo mencionó Andrés, apenas se emitió el decreto. Entonces, digamos que los contribuyentes todavía están en el plazo para solicitar la autorización para la inscripción al padrón, para presentar el aviso en materia de IVA, y si bien ya hemos identificado algunos problemas que los contribuyentes nos han comunicado, se van a seguir dando problemas que ni los contribuyentes todavía están previendo y posiblemente todavía ni las autoridades fiscales. Tan es así que ayer, el decreto se publicó desde el 31 de enero en el Diario Oficial de la Federación, está vigente desde el 1 de enero. De diciembre, perdón. De diciembre de 2018, 1 de enero de 2019. Este, el 7 de enero se publicaron en la página del SAT las reglas dentro de la resolución miscelánea que iban, digamos, a regular con más detalle cómo iba a funcionar todo el decreto, la inscripción, la verificación en tiempo real. Ayer ya se publicaron de manera oficial en el Diario Oficial, son iguales a los que se habían publicado en la página de internet del SAT, y yo creo que todavía estamos en esa etapa donde los contribuyentes, tanto las autoridades, ya en la práctica vamos a empezar a ver qué tipo de conflictos o controversias pueden surgir en la práctica para que ya en su caso puedan venir a Prodecon y los podamos asistir con ese tema, ¿no? Pero algunos de los de los temas que dice Andrés ya están empezando a surgir y ya veremos como como sobre todo, por ejemplo, el tema de las verificaciones en tiempo real, que todavía no se dan, se van a dar ya dentro, semestralmente, este, y cuando eso empiece a ocurrir, pues ya surgirán nuevos problemas que desde luego estaremos con toda disposición de ayudar a los contribuyentes, ¿no? Ok, bueno, pues esto realmente yo creo que es muy importante ese acercamiento que todos puedan tener para, de alguna forma, salir de la duda sin mayor problema, y bueno, lo que ahorita comentabas es muy interesante, ¿no? Ese enlace que afortunadamente de manera institucional se ante prodeconizada ayuda mucho para, pues como que, perdón la palabra, para planchar los temas antes de que todos se tengan que ir. Así es. Siempre porque todo era juicio, todo era juicio, no es para tanto, pero bueno, vamos a ir rápidamente a una pausa, y recuerden que hoy estamos platicando de la reforma fiscal, bueno, hemos venido platicando de ella, de hecho ya, esta es la cuarta semana, yo creo que esto ya nos recuerda así como las series de Netflix, ¿no? Algo así, pero, bueno, finalmente son temas que vale la pena abordar. Y tenemos una pregunta que nos realiza Eduardo Guevara, comenta más o menos lo siguiente, dice, ¿es correcto que ahora aplicará el descuento de PTU y Aguinaldo por incapacidad o inasistencias laborales, o es motivo de acudir a PRODECON? Como que suena que sí, poco. Yo creo que sí sería mejor que nos hiciera el planteamiento completo del contexto en el que lo quiere. Sí, que venga con su consulta específica a PRODECON para que nos dé bien todo el contexto de su duda, y a PRODECON lo podemos ayudar sin problema. Y aprovechando precisamente la pregunta, decir que aunque Luis ya habló de que él está a cargo de la, su procuridad de análisis sistémicos y su servidor, atendemos las quejas de los contribuyentes, PRODECON brinda un servicio integral. PRODECON tiene un área de orientación asesorial contribuyente que además es como la puerta de entrada a, desde ahí se puede atender si el problema es simplemente una orientación, atenderlo ahí, o si el tema ya tiene que ver con una consulta especializada, con incluso la posibilidad de interponer un medio de defensa o una queja directa ya contra alguna autoridad en específico, de ahí se turna el caso. Entonces sí sería muy importante que se acercara con nosotros de dónde deriva esta duda, porque puede ser una duda así como teórica, pero si tiene que ver con un caso práctico que nos lo haga llegar, tenemos también formas de atenderlo vía presencial o hay un chat en línea que atiende el área de asesoría y que funciona incluso de lunes a sábado, entonces puede acercarse de esa forma o también mediante un correo, ahí existe el correo atenciónalcontribuyente arroba prodecon.gov.mx donde se puede con mayor amplitud extenderse en lo que nos quiera plantear. Atenciónalcontribuyente punto gov arroba prodecon.gov.mx y ahí directo ya se le da una respuesta y se le canaliza al servicio o servicios que amerite su caso. Igual creo que en el domicilio el primer piso, ¿no? Así es, sí, tenemos en el edificio central de Prodecon en la avenida Insurgente Sur 954, entre dos estaciones de metrobús, muy fácil de llegar, también puede ser la asesoría personalizada si él quiere acudir. Ok, ahí junto al VIPS, ¿no? Exactamente. Arriba, arriba. Perfecto, bueno, entonces teníamos que los contribuyentes sin duda, pues han tenido ese acercamiento, tienen las dudas, ¿qué aspecto se ha generado de inquietud por lo que viene a ser a los otros puntos de, pensemos como si fuera reforma, el salario mínimo por aquello de los que vienen a ser mínimos, máximos del IMSS? No sé si allá los contribuyentes hayan hecho algún señalamiento, cosas de ese estilo. No, por el momento tuvimos un, la subjugadoría de análisis sistémica organiza un desayuno mensual con los síndicos, con los representantes de las cámaras de comercio, con los presidentes de los, de los, este, comités fiscales de las sesiones, y realmente los temas ahorita que están en boga es el, sobre todo el tema del decreto, en el tema del decreto están surgiendo muchísimas dudas cómo va a aplicar, cómo va a funcionar todo el decreto, el tema de la compensación universal, desde luego, pero esos son los dos grandes temas que han salido, se comentó también que no es un problema, al contrario, es un beneficio lo del tema de, de la retención de intereses para, pagados al extranjero, pero, pero realmente esos dos temas son los que han acaparado la atención de los contribuyentes, por lo menos ahorita a principio de año, que es cuando se ha estado moviendo todo, todo este tema dentro de la nueva administración. Oye, porque hay una, no hay una inercia que yo creo que el contribuyente quizás a veces pierde y pues un poco de, perdón, de cultura fiscal, como que los beneficios, todas estas cosas se piensan que son en automático, pero se deben cubrir ciertos requisitos. Entonces, de alguna forma, platicábamos ayer en radio de lo que son las verificaciones en tiempo real, para aquellos que quieran ingresar al programa que va a corresponder por una, que no es que haya reducido la tasa, que también eso es algo técnicamente ingenioso, ¿no? No, sino que es un beneficio que le otorga. Es un crédito, exactamente. Para que pueda hacerse más. Sí, o sea, digo, parece que en términos prácticos fuera, se redujo la tasa, pero no, las tasas se mantienen y simplemente para determinados municipios de ciertos estados que hacen frontera con Estados Unidos, se estableció la posibilidad de un descuento, digamos, un crédito, como un crédito, perdón, sobre la tasa, ¿no? Que en el caso del impuesto sobre la renta, es de dos, tres, es de una tercera parte del impuesto, este, y en el caso del 50%, ¿no? Se establece en renta de dos, de una tercera parte del impuesto, debido a que para personas físicas, si bien para la tasa corporativa pues el 30%, pues para personas físicas va a depender hasta el 35%, ¿no? Es decir, que la gente no se quede con la idea de que de 30 baja al 20, no, pues persona física puede tener una variación que llegase. Así es, es por eso que no le ponen un porcentaje del 10% menos, ¿no? En donde sí es muy claro, es en el IVA, porque pues es así como, o sea, es una tasa, es la mitad. Sin embargo, me acuerdo que en la resolución miscelánea también hacen la mención de que ya se pudiera, o la manera, pues, como para el que lo muestre el comprobante del CFDI. Sí, para simplificación administrativa, esto en el tema de IVA, sobre todo, el, el, digamos que el beneficio es que se, que se, se reduja la tasa en un 50%. En lugar de que se tenga que pagar el 16 y luego funcione a través de la reducción de una devolución o descuentos que se complicaría, por simplificación administrativa, ya, digamos que ya se implementó la posibilidad de que los CFDI se emiten con la tasa del 8%, entonces ahí de manera directa se aplica el beneficio. Ok, habrá otro punto que también la gente como que lo viera o se pierde de vista, solo es válido por dos ejercicios este beneficio. Sí, así es, por el momento nomás es dos mil diecinueve dos mil veinte. El decreto así. Y desde luego, pues, una vez que concluya, se podrá. Hay posibilidades de que sí. Extenderlo, prorrogarlo. Yo creo que van a ver que tan, que que también ahorita doctor que mencionó el tema de la verificación en tiempo real, además de desde luego ser un mecanismo para verificar que los que los contribuyentes estén cumpliendo con los requisitos del decreto, pues también es una manera que el gobierno pueda ver qué tanto esté, digamos, funcionando el decreto, si, si está cumpliendo con los objetivos por los cuales se emitió el decreto, ¿no? Que es incentivar la economía, reducir la violencia, este. Pues que eran las zonas más nombradas, ¿no? Por seguridad. Así es. Decían que la gente, bueno, realmente Estados Unidos, decían los suyos, ranqueaba con ciertos grados de inseguridad al país. Y porque es una zona muy particular del país en el que al estar tan cerca de la frontera, pues entonces también tiene un tema de competencia económica con Estados Unidos respecto del del consumo, ¿no? Bueno, uno lo puede notar, ¿no? Como hay filas para pasar y filas para pasar. Pienso, sin duda, mucha gente va al trabajo, que bueno, ojalá, por eso viene el tema del salario mínimo. Y en segundo lugar, la gente que va al consumo, pues yo recuerdo que familiares me comentaban que de chicos iban para allá. En primer lugar lo hacía porque pues no había el producto en el país, pero ya con la globalización es difícil realmente encontrar cosas. Se fue dando, si bien empezó quizá por un tema de acceder a otros productos más bien, sabemos muy bien que después de mucho tiempo lo que se estandarizó fue que es hacer tu despensa, perdón la expresión, del otro lado, pues porque incluso las tasas de impuestos, por ejemplo, California, ¿no? Que no tiene un IVA propiamente, sino es un puesto sobre las ventas, etcétera, y además menor, pues sí representaba un, por así decirlo, una una desventaja competitiva, siempre se ha manejado ese tema, ¿no? Sí, como que era un motivo de ir, regresar, y regresar con los bienes, y bueno, pues entiendo que las primeras noticias hicieron notar que por lo menos la gasolina, pues evidentemente baja, ¿no? En el precio. Sí. Si bien no a la mitad, que es lo que todo el mundo quisiera, pues todo el mundo quisiera gratis, ¿no? Pero la vida no es gratis, ¿no? Así como los beneficios no son gratis, entonces se cubren los ciertos requisitos, y pensando que van a ser solamente dos años de inicio, estaremos pensando que serían solo cuatro verificaciones en tiempo real. Eh, sí, en tiempo real, la verificación en tiempo real está, digamos, enfocada a los grandes contribuyentes. Ok. Este, y va a ser de manera semestral, este, los que no sean grandes contribuyentes y que dependen de la administración de auditoría fiscal federal, este, van a estar sujetos a un tipo como de revisión de gabinete, de solicitud de documentación, pero sí, en principio nada más serían cuatro. Ok, sin ser auditoría. Sin ser propiamente. Sin ser auditoría, desde luego, sí, todo este tema de verificación en tiempo real, eh, tendría que estar, desde luego, limitado a los requisitos que establece el decreto para eficar nada más el completo de los requisitos. Que se siguen cumpliendo, ¿no? Que se siguen cumpliendo, este, porque incluso, lo platicamos también ayer en radio, eh, el propio, las propias reglas del SAT establecen que no va, no va, no se van a contemplar como ejercicio de facultades de comprobación cuando se vean estas verificaciones. Ah, sí, eso es muy importante. Sí. Que es delicado. En una analogía sería como que yo te di, es una analogía, ¿no? Te di permiso para usarlo como casa habitación y quiero ver que no pusiste una tiendita. Así es. Ya no sé si tienes muebles caros o si vendes caro, nada más que lo usas, eso es una forma de verificación, ¿no? Exactamente. Y bueno, estamos platicando, ¿no? Un poco de esto de las visitas de, bueno, no visitas la verificación en tiempo real, es que empieza con B, ¿no? Sí. Entonces, es nada más para corroborar que se cumplen los requisitos, que verdaderamente pudiera ser un tema que si no se entiende debidamente por ambos extremos, ¿no? Tanto por autoridad como por contribuyente, pues, pudiera dar causas de alguna forma que se desvíe y ahí es donde PRODECON atentamente podría ayudar, ¿no? A equilibrarlo. Sí, y que el tema de la verificación en tiempo real, desde luego es delicado, en cuanto a que siempre es delicado cualquier acto molesta que se haga a los contribuyentes, pero también lo tenemos que ver como algo, digamos, preventivo, sobre todo por el texto del decreto al establecer que en el caso de no cumplir y que que te sea revocada la inscripción en el padrón, pues, todo va para atrás. Entonces, todos los actos, todas las enajenaciones, todos los ingresos que tú hayas recibido en el plazo que estuviste autorizado para gozar de los beneficios, entonces vas a tener que presentar declaraciones complementarias pagando la tasa de impuesto sobre la renta, digamos, en lugar del veinte, el treinta, y en lugar del ocho, el dieciséis de IVA. Entonces, también es una forma de, digamos, ser preventivos, darle la oportunidad a la autoridad y a los contribuyentes de que entren en contacto respecto del cumplimiento de estos requisitos, para que si hay algo que no se está cumpliendo dentro de la misma verificación, se pueda, se pueda, este, digamos, corregir o o demostrarle a la autoridad que está equivocada y que de hecho sí se están cumpliendo con los requisitos, ¿no? Ok, y viene aquí un punto importante dentro de los requisitos que yo recuerdo que es contar con los activos, que de alguna forma también hablan de que sean nuevos, que rosa bastante bien con estos temas de 69B, ¿no? O sea, como que hay que es más que evidente que si lo hago, lo hago, que si recibo, recibo, ¿no? Sí, que en ese tema ahorita, este, que en el tema de 69B, eh, antes de eso, el tema de los activos, creo que es importante diferenciar que uno de los requisitos para beneficiarte del decreto es que tienes que acreditar que llevas 18 meses antes de la expedición del decreto con tu domicilio fiscal dentro de la región fronteriza. Si no cumples con esos 18 meses, sí puedes gozar del decreto, pero para ello tienes que acreditar que tienes los activos, infraestructura y capacidad económica suficiente para ir y, este, digamos, establecerte en la región fronteriza y gozar del decreto, ¿no? Y es ahí donde... ¿Cómo que es la forma secundaria para... Exacto, es, es, digamos que es el candado y, y, porque es muy importante para que no haya una migración de todo, de todos los negocios a la región fronteriza norte y quieran abusar de este, de este beneficio, pues tiene que haber candados y, y precisamente esto de los activos y los 18 meses es como se está, digamos, regulando, eh, o evitando este potencial abuso de los contribuyentes. Las preguntas comunes que surgen en esos temas, eh, obvio, por un contribuyente inquieto, de alguna forma, perdido. Eh, los 18 meses tienen que ser ininterrumpidos. Sí. Porque no se vale que se fue dos semanas, que es lo típico, ¿no? Que intentan un cambio de domicilio, no se los aceptan y pues me ha regresado. Sí, porque cualquiera, entonces diría, ah, qué buen decreto de beneficios, yo ahorita voy a juntar como si estuviera listo para mi pensión, las semanas que trabajé aquí, allá, etcétera, no es, si es de manera interrumpida. Y el propio decreto y las reglas establecen los documentos con los cuales se va a poder acreditar este, esta permanencia de 18 meses antes, o, eh, esta capacidad económica y de infraestructura para demostrar que sí te vas a establecer de manera correcta en esa región, ya sea, este, con, con las boletas predial, con los estados financieros, eh, eso en el caso de que no cumplas con los 18 meses, y con el tema de, de antes, pues, ya será más fácil acreditar con estados de cuenta bancarios que ese negocio o lleva ahí desde antes, ¿no? Lo voy a complicar, como todo sucede en el país, en cualquier país, ¿no? ¿Qué sucede si un contribuyente que dentro de su estadía, o residencia, mejor dicho, en la zona que se está hoy privilegiando, en algún momento de la vida hiciera, o hizo un cambio fiscal, por azares del destino, las autoridades no lo dan, por cierto, incluso a veces, si no se cuida ese tema, también pudiera dar lugar a la cancelación de los sellos. Y entonces, como no se da, pues, recordemos que no lo suelta uno y el otro no lo acepta. Y bueno, ya así se quedó, ya él así se sigue, ¿eso no afecta en estos 18 meses? Bueno, yo creo que no, por ejemplo, vía el procedimiento de queja, aunque no de nada que ver con un decreto de este tipo, hemos tenido muchos casos donde el contribuyente nos plantea eso, ¿no? Contribuyentes que dicen quiero que me reconozcan el aviso de cambio de domicilio que presenté ayer o hace meses. Y ahí la queja sirve precisamente para investigar y gestionar con la autoridad, pues, una explicación de por qué no ha procedido o qué se necesita. Entonces, me parece que también se puede servir para aclarar con la autoridad, oye, te presentó un aviso de cambio de domicilio hace diez meses, tú no le diste efectos, el contribuyente ya no hizo nada y bueno, siguió cumpliendo con sus obligaciones aquí, entonces, no no puede ser que nunca reconociste el cambio y ahorita que quiere aplicar el beneficio, tú le digas, oye, ahora sí te reconozco, algo que desde hace mucho no he reconocido, como tú bien dices, doctor, pues, una no la soltó, que es, vamos a suponer que es la que está en Tijuana, parte de este, la zona de este, de este decreto, pues, efectivamente ahí Prodecon podría entrar para decir, la autoridad, pues, deja sin efectos. Tú, el aviso nunca surtió efectos, entonces, no le puedes dar hoy efectos en perjuicio del contribuyente, ¿no? Siempre y cuando el motivo también no lo hubiera llevado a otra consecuencia. Sí, no, y hemos visto, ¿eh? O sea, así como, como bien mencionas, es causa de cancelación del certificado sello digital para expedir comprobantes fiscales, sin embargo, también tenemos casos de contribuyentes que, pues, simplemente ahí quedó el aviso, o sea, por alguna razón él intentó presentar un cambio de domicilio, no estaba siendo auditado, etcétera, ahí se quedó, no procedió, entonces, creo que podríamos empujar que si no hay ninguna consecuencia aledaña o paralela a ese aviso de cambio de domicilio, pues, que surta efectos que ahí ha mantenido la residencia, ¿no? Y precisamente la queja sirve mucho para investigar con la autoridad y aportarle los elementos de prueba que tenga el contribuyente o que nos da la propia autoridad a aquella que en este caso, por ejemplo, podría decir, oye, no reúnes los 18 meses porque hace X tiempo me presentaste un cambio de domicilio. Le vamos a decir, sí, un cambio de domicilio que tú no procesaste y no aceptaste y por lo tanto no tiene ese efecto, ¿no? Y que desde luego en la práctica, si no hay, si no hubo ninguna consecuencia por ese cambio de domicilio, pues, entonces mejor nada más ve a la región fronteriza y acredita que tiene los activos suficientes y si no cumples con el tema de los 18 meses, ¿no? Exacto, siempre está preparado. Exacto. Entiendo que la gente, obvio, los que han salido en 69 bebés, 69 bebís, pues, pues, no le pueden entrar, ¿no? Por más que quieran. ¿Qué pasa con los que les han cancelado a ellos? Pues, bueno, el el decreto tiene toda una lista de quienes no más no participan, entonces. Más larga que la de aceptación de la autoridad. Exacto. Y, si más no recuerdo, dentro de todos estos supuestos que te evitan entrar al beneficio, no viene el tema de la cancelación de sellos. Ok. Digamos, la cancelación de sellos podría ser consecuencia de algo más, de de algún, de alguna otra. Una mala declaración. De algún producto. Exactamente. Una mala declaración. Pero tal cual, dentro del decreto, no viene como supuesto para que no puedas entrar al beneficio del decreto. Pero es importante, obvio, y yo creo tenerlo en cuenta. Claro. Y, claro, no obstante no venga, ¿no? Perdón que otra vez mencioné el tema de, de, de queja, porque el, uno de los temas recurrentes en, en el presunto de queja es precisamente controles a los que se les canceló el certificado de sellos digital y que dicen, serán como dos grandes grupos. El que no sabe por qué y el que sí sabe por qué dice, oye, pero yo no estoy en ese supuesto. Me voy a limitar ahorita para efectos de lo que estamos platicando en este segundo grupo, de los que sí saben, eh, la autoridad les dijo, esta es la razón. Ok. Entonces, si alguien no tuviera esa residencia, o esos días de, de residir ahí, entonces se va al tema ya de los activos, en donde obviamente, pues, hay, si no hay forma de mentirle, pues, eso es lo que tiene que ser. Los activos deben ser propios o pueden estar en arrendamiento. Como, lo que establece el decreto es que tienen que ser activos nuevos. Uh-huh. Pero también establece el decreto, muy puntualmente, que se pueden, pueden no ser nuevos y pueden haber sido usados en México de manera anterior, siempre que esos activos no hayan sido adquiridos a una parte relacionada. Ok. Eh, que una empresa se lo compra una empresa hermana y ya se vaya a, 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 a poner en, en la región fronteriza. Entonces, también pone candados para que no haya, digamos, planeaciones dentro de grupos empresariales para mandar a subsidiarias o, eh, o empresas hermanas a esa región. Entonces, siempre se compren esos activos que pueden ser usados de, de, otras empresas que no tengan relación alguna con el contribuyente. Pero siempre tienen que estar en propiedad del contribuyente. O sea, a través de arrendamiento financiero. Así es. O sea, pero que sea parte de sus activos. Así es. Así es. El nombre mismo. Lo revela, ¿no? Exacto. Que no sea una forma disfarazada. Y yo creo que ahí, pues, de alguna manera es para empresas serias que, suponiendo que arrendan un bien, pues, que lo hagan de manera formal, ¿no? No, 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 así de, ahorita hago un documento de que me lo prestó, de que aquí lo, exactamente. Sí. Para reflejar un poco de permanencia dentro de la región y que, y que. Esa que se vea que está en el estado. Que hay sustancia dentro de la, dentro de la operación que se va a llevar a cabo, ¿no? No, no, no. Un negocio en marcha, ¿no? Así es. Y bueno, esto de, de la posibilidad de entrar y de no entrar, eh, también hay unas cuestiones que son tajantemente ajenas a poder ser participantes de este beneficio, ¿no? Entonces, platicamos ahorita en el corte que una de ellas es el comercio electrónico, que, pues, sabemos que no es verdaderamente algo que influye en la zona, ¿no? Sí, así, y sobre todo también por la complejidad que representa determinar la fuente de riqueza del comercio electrónico. Es decir, en el tema del, del decreto en materia de IVA, los ingresos obtenidos por comercio digital no, no entran dentro de la reducción de la tasa. Y en, en, en materia de IVA lo mismo, la enajenación de contenido digital no bosa de la reducción de tasa del IVA, lo cual, eh, lo platicamos, refleja un poco la complejidad que está haciendo a nivel mundial el tema de la economía digital, el no poder, digamos, determinar con tanta facilidad, o con nada de facilidad más bien, la fuente de riqueza y dónde grabar realmente la sustancia económica del comercio digital. Sí, porque es una forma muy volátil, ¿no? Exacto, muy, muy, muy movible, muy este, difícil de determinar dónde está generando el valor en la economía digital. Hay, hay otros puntos que también se excluyen, ¿no? Creo que al RIF no le va muy bien, ¿no? Sí, al RIF no le va muy bien, este, sistema financiero tampoco entra, enajenación de bienes inmuebles en materia de IVA tampoco entra, porque al final de cuentas el decreto lo, lo determina como que no, digamos, que no incentiva el consumo, el tema de, 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 de la enajenación. No va por ahí, ¿no? No va por ahí. No, no, no es lo que buscan. Desde el principio dijo Luis, pues, es incentivar actividades productivas para que se genere una mayor derrama económica, pero como, como, antiguamente lo que se dice, pues, es fierros y productos ahí trabajando, ¿no? Sí, porque hay muchos desarrollos inmobiliarios en la zona de Ensenada, ¿no? Sí, 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 claro. Cuando uno va caminando por ahí se ve, y creo que hasta salen artistas, Andrés García creo que por ahí anuncia, y, aunque bueno, ¿no? Pero es otra idea distinta de la que se tiene, ¿no? A mí, a mí, uno que me llamó mucho la atención respecto a la exclusión del beneficio fue el tema de las maquiladoras, ¿no? Que el decreto establece que los contribuyentes que, digamos, calculen su puesto de la renta conforme a los artículos 181 y 182, que es todo, digamos, el régimen de tributación de las maquiladoras, no entran en el decreto. Entonces, va de la mano un poquito con el tema de que el decreto establece que no se va a poder combinar con ningún otro estímulo fiscal este decreto. Pero bueno, las maquiladoras, este, pues, están precisamente muchos maquiladoras en la región fronteriza. Entonces, el excluirlas de este beneficio, creo que ha sido algo que se está platicando mucho allá afuera, este, respecto de las razones de por qué, de por qué hacer eso, ¿no? No, puede ser la más evidente, ¿no? De alguna forma, por lo que México pudiera representar en el mercado internacional. Así es. Que me acuerdo en su momento tuvo el boom, después, pues, desplazado con toda la o la China, y pues, al día de hoy, como que se está rascando otra vez la posibilidad de ingresar otra vez, ¿no? Sí. Pero la verdad es que en México, lo dijo Rodrigo, y ayer un poco lo comentábamos, pues, siempre ha habido la idea, desde las autoridades fiscales, de no puedes jugar con dos beneficios, ¿no? Y sobre todo beneficios estos que vienen en decretos, pues, que se expiden a la par de las disposiciones legales fiscales, ¿no? Entonces, creo que tiene un poco de lógica, más allá de la conveniencia, inconveniencia económica que podamos ver por sector, o para esta industria en concreto, pues, sí, así ha sido para otro tipo de beneficios, ¿no? Platicamos ayer, incluso en radio, de un candado también que se maneja siempre en todos los beneficios fiscales, que, pues, no ha dado lugar a devolución, compensación a nivel local, todo, más que la propia dinámica que está generando, ¿no? Sí, está previsto en la, en el decreto, ayer lo comentaba precisamente con detalle Luis, y, y, bueno, al estar ya previsto así, pues, nadie puede quejarse de, oye, me limitan, ¿no? Yo no sabía. No, porque es un beneficio adicional a lo que ya se establece en la ley, y, pues, sí, si gustas acceder a él, cumple los requisitos, no demandes, digamos, otros beneficios adicionales, ¿no? Sí, sería un extremo injustificado, ¿no? Claro. De todo este tipo de cosas. Sí, además estar generando devoluciones por un tema de una reducción de tasa, como que era un punto de flexibilidad del que nadie se tiene que aprovechar o no debe dar ese cauce, ¿no? Pues, eso resulta contrario al sentido, ¿no? Ahora, por cuanto a lo que viniera a ser algunas otras actividades que se pudieran quedar fuera, ¿cuál es el, el tinte, entonces, que nos marca con esto? Es activar la economía en la producción de bienes y la prestación de servicios, ¿cierto? Así es. La actividad empresarial. Exacto, para que no vaya a haber por hay algún resquicio. Ahora, insisto, al RIF, pues, no le va muy bien porque ya le va bastante bien, ¿no? Además, creo que, vamos, suena lógico que de forma expresa se diga, pero también es congruente con la idea de que no puede recibir la participación de otros beneficios. Es decir, aunque no estuviera, cualquiera lo pudiera, bueno, a lo mejor no cualquiera lo pudiera ver así, porque tiene sus propios beneficios del artículo veintitrés, la propia ley de ingresos. Entonces, como que no va muy bien ahí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Otro tema también interesante respecto de quienes no están sujetos al beneficio es el tema, no del sesenta y nueve, sino también del sesenta y nueve. Porque... Los incumplidos. Así es, y es interesante porque algunos contribuyentes presentaron algún tipo como de duda respecto a cómo iba a aplicar esto, porque el decreto establece que no podrán participar los contribuyentes que subiquen en alguno de los supuestos del penúltimo párrafo del artículo sesenta y nueve. Y si nos vamos al artículo sesenta y nueve, dentro de los supuestos que establece es que no se hayan condonado ningún crédito fiscal. Punto. Entonces, si nos quedamos hasta ahí, podría decir, bueno, es que a mí me condonaron diez pesos por algún tema, o no sé, puede haber en el mil supuestos jurídicos a través del cual te pueden condonar una multa. Pero ese requisito, digamos, ese supuesto, todos los supuestos del sesenta y nueve, están amarrados con el tema de que necesariamente debiste haber sido publicado en las listas de la página del SAT. Si no, eso está publicado. Si no, estás publicado, entonces... Si tienes acceso. Si tienes acceso al decreto. Y eso es muy importante porque el decreto es claro, dice el listado y el sesenta y nueve también dice el listado, pero en las, digamos, en la ficha, en el anexo uno, la resolución miscelánea, en el anexo uno A, nada más los supuestos establecen no estar dentro de los supuestos del sesenta y nueve, ya no dice lo del listado. Entonces, eso genera un poquito de confusión de cómo le iba a interpretar la autoridad, pero ya fuimos confirmados que el tema es que seas listado. Sí, porque un texto del artículo, pues, vive del artículo para una lista. Así es. No es nada más retórico, ¿no? Exacto. Pues, prácticamente hemos llegado ya al final, la verdad es que el tiempo se va tan rápido como se va a ir el año, así que esperemos verlos más seguido por acá, desde luego, si la agenda lo permite. Cada que nos invite. Y agradecerles mucho la presencia y principalmente la labor que se hace allá afuera en la calle. Este nuevamente, pues, es muy, muy valioso para nosotros sus comentarios. Maestro Luis. Muchas gracias por el presidente, doctor. Gracias, doctor. Bienvenidos por acá. Y, pues, saben que las puertas siempre las tendremos abiertas para seguir comentando los temas, ¿no? Sí, gracias. Y a todos los que nos ven, bueno, pues, si es que están en vivo en jueves, no se preocupen, ya falta un día, así que el cuerpo lo sabe, dicen las caricaturas que pasan por las redes sociales, y si no, ya están en sábado y lo están viendo en repetición, es justo desconectarse porque es un fin de semana largo. Seguiremos la siguiente semana platicando de otros temas aquí en este programa. El tema ahora lo va a abordar la maestra Susana Mireles y es declaración anual de personas morales no lucrativas, porque, pues, ya las obligaciones empiezan en febrero y, pues, la vida por eso no se hace aburrida porque tenemos mucho fiscal que hacer. Muchas gracias nuevamente, y, pues, estamos aquí, nos vemos a la que sigue, y que tengan excelente día. Hasta la siguiente.